¡Wow! ¡Hola a todos! Hoy vamos a descubrir los animales que viven en el mar. Los animales marinos. En el mar viven muchos animales supermonos. ¡Mira! ¡Una tortuga de mar! ¡Ah! ¡Come algas! Para ellas como una ensalada. ¿Sabíais que las tortugas también comen medusas? ¡Mira qué graciosa esa medusa con forma de seta! ¡Cuidado! ¡Eso es tentáculos pueden picarte! ¡No los toques! En el mar también hay animales muy grandes. ¡Anda, mira! ¡Un tiburón! Se le reconoce por la aleta en su espalda y sus grandes dientes afilados. Es mejor no acercarse a él. ¡Wow! ¡Qué pasada delfines! ¡Les encanta jugar con sus amigos! ¡Mira ahí! ¡Una ballena! Las ballenas son los animales más grandes del mundo y cantan muy bien. Se pasan el día pescando y comen toneladas de gambas cada día. Y hablando de gambas, mira allí hay una muy bonita. A Gaspar y a mí nos encanta pescarlas. Pero no somos como las ballenas. Después las devolvemos. ¡Anda, mira qué mona! ¡Una nutria marina! ¡Es adorable! ¡Oh! ¡Mira! En las rocas hay un pingüino. Sus patitas son tan graciosas. ¿Lo veis? Hay muchos animales en el mar. Y en la playa también hay conchas y caracolas. ¿Ah? ¡Aaah! ¿Ah? ¡Vaya! Lo siento, cangrejo ermitaño. No sabía que esto era tu casa. ¡Hasta pronto, chicos!